Las pérdidas espontáneas o abortos espontáneos son causados por problemas cromosómicos que hacen imposible el desarrollo del bebé. En pocas ocasiones estos problemas tienen relación con los genes de los padres o de las madres. Cerca de un 10 a un 25 por ciento de los embarazos que se dan en las mujeres pues pueden tener una pérdida, ¿verdad? Esto puede ser por diferentes causas. Una de las causas principales son algunas alteraciones genéticas, cromosómicas, se le llaman específicamente, que se pueden dar en el momento en que se une el espermatozoide con el óvulo. Entonces en el proceso, ¿verdad? Que ellos se unen y se va formando, ¿verdad? Lo que es el embrioncito puede tener alteraciones en su formación que pueden pasar dos cosas. Uno puede ser de que se forme solo el saquito gestacional y no se forma un embrión. Eso se llama embarazo anembriónico. El otro es de que se forma el saco, aparece el embrión, aparece su latidito cardíaco, pero de pronto el latidito se deja, se detiene, se detiene y esto se llama un huevito muerto retenido. Otras causas posibles de la pérdida espontánea son drogadicción y alcoholismo, trastorno de coagulación, exposición de toxinas ambientales, problemas hormonales, infección, sobrepeso. También pues puede ocurrir por algunas enfermedades que puede tener la pareja. Es importante mencionar que para que nosotras podamos salir embarazadas, no solamente necesitamos de nuestras células, de los óvulos y nosotras estar bien, también es importante con las condiciones en las que está nuestra pareja. Lo ideal, ¿verdad? Ya después de que tenemos varias pérdidas, ¿verdad? Recurrente es hacer estudios especiales. Entonces, siempre en estas pacientes, cuando ya hay muchas pérdidas recurrentes, hay que descartar esta enfermedad. También, ¿verdad? Ahora hemos tenido bastante aumento en el índice de pacientes con enfermedades crónicas, como el lupus, incluso enfermedades inmunológicas, que muchas veces no nos damos cuenta que tenemos y ya estamos, ya estamos debutando con esta enfermedad. De hecho, lo ideal debería de ser antes de salir embarazada, hacernos un chequeo, ¿verdad? Hacernos un control prenatal. Generalmente, nosotros acá en nuestro país, pues primero salimos embarazadas y hasta ese momento empezamos a hacernos estudios. Y los estudios no solamente son en nosotros, tienen que hacerse también en la pareja. Para Noticias 12, Nora González.